¡Vamos a ver! Cuéntame primero, antes de ver lo que vamos a ver, ¿de qué manera te percatas tú de la existencia de esta evidencia? Bueno, la niña se me acerca mostrándome la fotografía y preguntándome de qué se trata. Obviamente fue para mí súper chocante. Yo no me esperaba eso. Ok. Vamos entonces a ver la evidencia de la cual habla el espíritu. Bueno, además está decir que si usted tiene niños ahora mismo en su casa, sáquelos del cuarto corriendo y que no vea esta parte del caja. Todas estas fotos las encontró tu hijo. Por supuesto, ahora le quiero que usted me explique. Ok. ¿Ve usted algo artístico en esta foto? ¿Algo de modelaje? Un momento. Eso es modelaje, eso no es así. Artístico, mira, podemos considerar que pueden ser artísticas. Para mí no lo son. Acuérdate de que el arte es algo subjetivo, algo que está a la interpretación de quien lo ve. Es como la belleza. Yo lo veo bastante evidente, doctora. Ok, un momento. ¿Qué es lo que tú ves evidente ahí? ¿Todo? ¿Está mostrando? ¿Todo? Por supuesto. Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Ya podrás imaginarse en la situación que me pone como esposo del hombre. Megan, dime una cosa. ¿Tu hija nunca te ha visto desnuda? Seguro que sí, sí. Yo me he bañado con mi hija, yo me cambio delante de mi hija, yo tengo mucha confianza con mi hija y no hay problema. El único problema es él y la boca. ¿Qué tú haces en la computadora con esa foto? Ok. Yo tengo trabajo. Independientemente de esa ropa. A mí me preocupa más. No se la pone para mí. Sí, porque no quiero. A mí, ¿por qué? Porque él me trata mal unas veces cuando yo estoy haciendo más dinero. No es cierto, no es cierto. Ay, es un mentiroso, señor. No es cierto. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás modelando desnuda? Estoy modelando, sí, hago cositas ahí, tú sabes, enseñando, pero es artístico. Sí, muy artístico, como usted puede ver. ¿Cómo que enseñando? O sea, estás con una cámara de esa de internet y la gente paga para mirarte. Bueno, mira, lo que yo hago es en el privacy de mi casa. ¿Y dónde lo haces? ¿Con quién lo haces? Yo no lo hago con nadie. ¿Quién toma esa foto? ¿Qué tú haces en la computadora? Ay, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Por supuesto. Bueno, pues Megan, explícame un poquito. Yo no soy ciego. Mira, yo voy al trabajo todos los días y cuando tengo trabajo de modelaje, yo voy y me pagan. Y ya, es solamente. Eso es lo único que tiene que saber. Yo traigo el dinero para la casa, para todo. ¿Por qué él no lo puede saber todo? Dímelo menos. Exactamente, esa es mi pregunta. ¿Cómo que sabe? No hay nada de saber. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, yo no estoy haciendo nada es legal. Yo no estoy haciendo nada que tiene que ver con droga. Yo no soy prostituta en la calle, ¿ok? Todas esas fotos... Espérate un momento. No. Dijiste, yo no soy prostituta. Sí, porque me llamaba eso antes. En la calle. Pero si te tomo un paréntesis. No, pero yo no soy prostituta. O sea, él está pensando que yo estoy haciendo algo así porque la foto que él ha visto... Es que es evidente. Ay, no es evidente. ¿Tú me ves con alguien? Este cuerpo es para ti. Ay, Luis, dale, por favor. Pero se lo estás mostrando al mundo. Supuestamente es para mí. Bueno, que... Incluso te he encontrado en la casa. Tú me parece a mí que es lo que te estás diciendo. Que tú eres el que puedes tocar. Aparentemente... Yo no lo sé, doctora. Después de esta foto, ¿qué puedo yo pensar? Imagínese, hasta me he llegado a la sorpresa y encontrándome estos juguetes de sexo en la casa. A mí lo que me extraña es que se gane tanto dinero por posar desnuda en la internet. Por supuesto. ¿Seguro que sí, señora? Hay tantas y tantas personas que posan desnuda. Esto es seguro que hay algo más, doctora. Y no ganan ni un centavo. Ay, no hay nada malo con lo que yo estoy haciendo. Es muy... Por supuesto que sí. Respectable, ¿ok? Eso no empiece. Bueno. Mira, ¿hay algún testigo? Porque en este momento... Mi sobrino. ¿Tu sobrino es testigo? Bueno, vamos a pasar al sobrino de Luis a ver qué tiene que añadir. Supuestamente tiene algo que decirme. No sé qué cosa es, pero... Ok. Vamos a ver. ¿Qué clase de pena? Yo no puedo seguir con esto. Buenas tardes. ¿Tu primer nombre? Rolly. Rolly. Bueno, Rolly, ya sé que eres sobrino de Luis. Dice que tú quieres decir algo, pero que él no lo sabe. Me preocupa. Los litigantes deben de saber lo que los testigos van a testificar. Pero... Porque si no, causan tremendos problemas. Bueno, en primera, doctora, yo vine hoy aquí, pero a mí me causa mucho dolor y mucho trabajo estar aquí hoy. Es mi tío y mi tía, y a los dos lo quiero con la vida. O sea, pero lo que yo vine aquí a decir hoy es que yo un día fui a la casa cuando mi tío estaba solo con mi prima. Y cuando llegué ahí, él estaba preocupado en la cocina, cocinando, tú sabes, para arriba y para abajo, como siempre está todos los días. Y agarré y fui al cuarto un momentico a meterme en la computadora normal, como otros días hago, que no tengo internet en la casa. Siempre hay algo en la computadora que mirar, ¿verdad? Yeah. So, agarro y entro a la computadora en el internet. Cuando me siento, la computadora siempre está apagada y me doy cuenta que estaba encendida. Y digo, oh, te extraño eso. So, cuando la abro y voy a entrar en el internet, hay una página baja abierta. Y yo, oh, wow, eso está más extraño todavía. You get me? So, cuando la abro, era una página... Pero bueno, ah, te voy a creer. Era una página pornográfica. Y dije, wow, esto dudo que sea mi tío. Él nunca, sabes, y menos en la casa con la niña de él, que tú me entiendes, se mete en la computadora todo el tiempo. ¿Qué fue lo que encontraste? Cada otro día que voy a la casa, ella está ahí. So, cuando abro la computadora y veo que es una página pornográfica, estaba cerrada, no podía entrar. So, que haga, dice, anoté el nombre y me fui. A los dos o tres días voy a la casa y cuando abro y entro en la página, había que hacerse miembro y pagar para entrar en la página. So, hago eso. Y cuando abro, hay una lista de mujeres que hacen, ¿sabes? Camp, webcaming. So, cuando estoy mirando la lista, hay una foto y un nombre al lado. Estoy mirando la lista y veo la cara de mi tía. ¿Cómo? Digo, what? Ay, Rolly, ¿de qué tú hablas? ¿Por qué tú no hablas desde el privado? ¿Por qué tú tienes que hablar de esto aquí y tú no puedes hablar conmigo en privado? So, cuando abrí y entré, era ella teniendo sesiones de webcam. Yo no puedo creerlo. Con todo el mundo. Y estaba... Espérate, espérate un momento, un momento. ¿Tú trajiste evidencia de esto que me hablaste? ¿Trajiste evidencia? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un corto receso. La separación ha de ser muy corta, pero yo le pido, encarecidamente, que no se pierda el próximo segmento de este caso, donde hemos de averiguar de qué se está hablando. ¿De qué forma tú me explicas? Regresamos enseguida. Ay, cállate. ¿Para mí el enfermo es él, no ella? Thank you. ¿Fuiste a pescar y agarraste? Caso cerrado.